La Tesorería Municipal cerró el primer trimestre del año con una recaudación del impuesto predial por 204 millones 82 mil 689 pesos. La titular del área, Lourdes Herrera Rodríguez, informó que en comparación con el primer trimestre del año anterior, la recaudación aumentó 18 millones 648 mil 77 pesos, lo cual representa un 10%, ya que en 2018 se obtuvo un recurso de 185 millones 434 mil 612 pesos. La Tesorería Municipal comentó que a pesar de que son buenos resultados, no puede echar campanas al vuelo, ya que desconoce cómo será la recaudación el resto del año, por lo que debe ser muy objetiva. En el presupuesto anual normalmente ponemos incrementos hasta cierto punto conservadores en el sentido de que lo que sí tenemos derecho a cobrar es el ajuste por inflación, en este caso para el ejercicio 2019 lo que nos autorizó el Congreso en cuanto a los valores del predial fue nada más el ajuste de inflación. Y bueno, todas las demás acciones que llevemos a cabo son en beneficio del municipio. Ahorita llevamos tres meses, no sabemos el comportamiento de los siguientes meses del año. Lourdes Herrera señaló que en marzo se cerró con 66 mil 337 cuentas con adeudo del impuesto predial del padrón de impuesto inmobiliario de 183 mil 42 cuentas, lo que representa un 36% de cartera vencida.